The original Dice Ay Falo Este es el remix oficial Yo we Brandy no esta loca Hey nene Una calentadita Brandy Hey mister Mala mia por llegar al salón Es que estaba haciendo algo Es que carajo así es Estaba haciendo algo Ah si es que mal Maldita sea la madre Estaba fumando Conmigo vacilando Después la monchi bajando Porque yo estaba fumando Dice Dice Sebró las piernas y le canto La 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 Ni le canto Ni le canto La 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 Ni le canto La 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 Ni le canto La 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 Ni le canto La 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 1 2 3 Vamos a pal otra vez en la music Chica atrevida pa que no es el de la pussy Sabes que te fue a los carolines crucis Sabes que lo que esta matando es la music Y como dice que fue Y ese Pa 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 que me suelten la pussy 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 Uzi 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 En este negocio estamos en la elite No me digas que tu eres élite Tu tienes tremendo Q como el de Jennifer López Pal de papá y pal de toque La nota no se baja hasta que yo te lo choque Hey Doblete y el crow Eh 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 Excuse me Y ahora vengo yo Palo dice, palo dice De donde salió El underground Ahí sale, vamos arriba a Puerto Rico Carolina linda, Carolina Puerto Rico Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, Puerto Rico Vamos arriba, vamos arriba, parolina linda Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, Puerto Rico Vamos arriba, vamos arriba, parolina linda Yo, 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 Welly Randy El mister Pa la mía por llegar tarde al salón Es que estaba haciendo algo Estaba haciendo algo Estaba romando Estaba fumando Con el cojillo vacilando Con el pelo mochi bajando Ah Es que yo estaba fumando Mr. Black la fama La, 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 la Yo soy Mr. Black Si tú quieres tu remesa, vente a cantar Pa, 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 vamos pa la disco que te voy a con una mesa Luego no me dejo zorra como me la dio Vanessa Se cuacheca de esto Dice Ahora todos tienen gata Todos tienen plata Todos me quieren frontear Ahora todos tienen gata Todos tienen plata Todos me quieren frontear Si Oh my god, oh ma, bueno, bueno sé Te estoy diciendo algo que ni yo ni mito sé Te mueres una vaina en bocales a veces A veces que tú te bañas manito ya yo lo sé ¿Quiero esto? Si Yo quiero fumar y bailotear Lámate esa gata que se eche para acá Baw Con el dembaw Con el dembaw Con el dembaw Con el dembaw Babau Baw Con el dembaw 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 Babau Lo bueno nunca pasa de moda. Me dejé el mister, mala mía por llegar tarde al salón. Es que estaba haciendo algo, estaba haciendo algo. Te robando, estaba fumando. Con el corillo vacilando, los pelos monches bajando. Es que yo estaba fumando. Sí, dale palpi, dale palpiso. No pidas permiso y baila así. Dale palpi, dale palpiso. No pidas permiso y baila así. Dale palpi, dale palpi. No pidas permiso y baila así. Dale palpi, dale palpi. No pidas permiso y baila así. Este es Back to the Underground. Fallos Edition. Live Music. El Rey de Carolina. DJ Secuaz. Live Music RT coming soon.